Y ahora escuché esto que causa alarma, padres de familia denunciaron a una escuela primaria por suministrarle somníferos a sus hijos. Al menos cuatro maestros fueron suspendidos y se cree que los parches contenían melatonina que de ser administradas sin saber el historial médico puede tener profundas consecuencias, indicó un especialista. Un vocero del distrito escolar independiente de Spring en Houston envió a today.com un comunicado en el que reconoció el profundamente perturbador asunto que se encuentra bajo una investigación criminal. Gracias por ver el video.